Si me miras esta noche, ¿cómo me miraste ayer? O te encuestas en mi almohada, o tan blanca está tu piel Si me pides una historia, o me pintas un color Y dibujas en el aire un corazón Si te enojas de repente, o te ríes sin razón Inocente me seduces en tu largo camisón Convertida en bailarina, representas la canción Y tu ídolo, tu estrella, ya sos vos Y si lloras, ¿dónde estás? Y callas, ¿qué pensás, mi amor? O no decís si pensás que es capaz y hacia dónde voy Y si lloras, ¿dónde estás? Y callas, ¿qué pensás, mi amor? Y si lloras, ¿dónde estás? Y callas, ¿qué pensás, mi amor? O no decís si pensás que es capaz y hacia dónde voy Y si lloras, ¿dónde estás? Y callas, ¿qué pensás, mi amor? Oh, 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 oh Donde llenen los gorriones, te encontraré Caminarás, cerca de la luna, colая, se va a descansar Y subirás a buscar el sol Caminarás cerca de la luna Y subirás a buscar el sol Caminarás cerca de la luna